Hola clipetes, hoy estoy en un cubilátero porque tenemos uno de los enfrentamientos más esperados de los últimos tiempos ¿Y por qué aquí? Pues porque me ha unido a la moda Zipin Esa moda que consiste en hacerse fotos en lugares muy pequeños, muy pequeños Pero como yo lo que hago es vídeo, pues me he metido en una caja de luz A mi izquierda con calzón blanco y 140 gramos de peso, el Apple iPhone 4S A mi derecha con calzón negro y 116 gramos de peso, el Samsung Galaxy S2 Aunque ya hemos hecho videogramas de ambos equipos, os ponemos sobre antecedentes El iPhone 4S ha salido a la venta en octubre desde 599 euros El Samsung Galaxy S2 salió a la venta hace 5 meses por unos 660-690 euros el precio libre Los dos están basados en procesadores de doble núcleo Cortex A9 Pero mientras que el iPhone 4S va a 800 MHz, el Galaxy S2 va a 1,2 GHz Aquí podríais pensar, vale, entonces tendrá que ir mucho más rápido el Samsung Galaxy S2 Digamos que esto es como los coches de carreras No es el más rápido el que más caballos tiene, sino el que mejor aprovecha otras de sus características Las pruebas de laboratorio independientes que se han realizado han dado como resultado Que el 4S es más potente y es más rápido con los gráficos Otro punto importante, la pantalla 3,5 pulgadas Esta pantalla es retina y tiene una resolución de 960 x 640 píxeles Lo que da una densidad de píxeles de 330 La pantalla del Galaxy S2 es de 4,3 pulgadas con la novísima tecnología Super AMOLED Plus Su resolución es de 800 x 480 píxeles Y su densidad de píxeles por pulgada es de 217 Conclusión, la pantalla del 4S tiene más detalle en sus imágenes Además tiene un recubrimiento oleofóbico que evita que se te queden tanto las huellas de los dedos El Galaxy S2 por su parte, tiene una mejor visibilidad cuando lo estamos viendo a la luz del día Los colores son más vivos y el cristal está hecho con la tecnología Gorilla Glass Otro punto a tener en cuenta es su resistencia física El iPhone, como ya sabéis, es muy poco resistente a los impactos Tiene cristal por delante y cristal por detrás Y seguramente si se te cae al suelo, será raro que no se te rompa la parte de delante o la parte de detrás Por su parte, el Galaxy S2 es más resistente a los golpes, pero no tanto a las torsiones A pesar de que seguro que habéis visto que la parte de atrás se puede doblar como si fuese un contorsionista Bueno, pues en la práctica, si el teléfono se dobla Y no os estoy diciendo muchísimo, sino simplemente metido en un bolsillo Se puede partir la pantalla Ya tenemos amigos a los que les ha pasado En conectividad de datos, ambos tienen una conectividad HSDPA El iPhone a una máxima velocidad de 14 Mbps Y el Galaxy S2 de 21 Mbps Esto tampoco tiene mucha importancia Porque al fin y al cabo las operadoras son las que definen la velocidad Y todavía no son capaces de proporcionarnos la masiva velocidad a la que pueden ir los equipos Pero en un futuro, si esto se consigue mejorar La ventaja será para el S2 El iPhone se puede encontrar en capacidades de 16-32 Mbps y en esta nueva versión 64 GB El Galaxy S2 en 16 y en 32 GB Lo puedes aumentar con tarjetas micro SD de hasta 32 GB La ventaja aquí, pues queda bastante diluida Porque habrá que ver que es lo que nos compensa y sobre todo el precio a lo que nos sale En cuestión de cámara, pues en esto el hardware se parece bastante Son 8 megapíxeles, los dos tienen flash LED y los dos graban en Full HD Pero entonces, ¿cuál es mejor cámara si parece que son las mismas? Pues si esto lo hubiésemos visto hace un mes, sin ningún tipo de dudas Hubiésemos dicho que la del Galaxy S2 es mejor Pero es que el 4S incorpora un mejor sensor que es retroiluminado Para sacar mejores fotos en condiciones de poca luz Y además, un estabilizador de imagen que hace que los vídeos sean mucho mejores Aunque la cámara trepide Con lo cual, pues aquí, los mejores resultados los da el 4S La capacidad de la batería del 4S es de 1432 mAh La del Galaxy S2 es de 1650 mAh En esto, pues podríamos darle un punto a cada uno O quitárselo directamente Porque la verdad es que prometían bastante más de lo que son capaces de dar Si le metes mucha caña a la cámara de fotos, a internet O simplemente si estás todo el día chateando y haciendo cosillas Es probable que la batería no te dure todo un día Lo que en estos terminales, que ya son de ultimísima generación, no debería suceder Cámara frontal VGA 2 megapíxeles Mini punto Para el Galaxy S2 Radio estéreo con RDS No tenemos radio Mini punto para el Galaxy S2 Geoposicionamiento AGPS Satélites americanos más GLONASS Satélites rusos AGPS Satélites americanos En la práctica Con este he llegado a estar hasta más de 5 minutos esperando a que me dijese dónde estaba Mientras que este me localizaba en 10 segundos Maxi punto para el iPhone 4S No vamos a entrar a hablar de los ventajas y los inconvenientes de los distintos sistemas operativos Porque esto nos llevaría otro videorama Pero que sepáis que el 4S tiene el iOS 5 Y el Galaxy S2 tiene Android 2.3 Ya sabéis, App Store frente Android Market Conexión en la nube Ahora el 4S viene con eCloud Para realizar copias de seguridad y poder actualizar el software sin necesidad de conectarte a iTunes Esto ya lo hacía el S2 hace bastante tiempo Sin embargo eCloud te ofrece más sencillez Es más fácil la configuración Y además tienes una capacidad de almacenamiento para tus contenidos Así que aunque Android lo tuviese primero Ahora el 4S lo ha superado Y otro de los puntos más controvertidos Hablar a tu teléfono Con el iPhone, con Siri Con el Galaxy S2, con comandos de voz La diferencia, aunque parece que no es mucha Sí que lo es Ya que con el iPhone puedes hablar mediante lenguaje natural Mientras que con el Galaxy S2 hablas con comandos de voz Vamos a hacer unas pruebas En este caso le estamos preguntando Que si deberíamos coger un paraguas para mañana No solo nos dice el tiempo Sino que interpreta que ya que mañana llueve Efectivamente deberíamos coger un paraguas ¿Debería coger un paraguas mañana? Entiende perfectamente lo que le estoy preguntando Lo que pasa es que realiza una búsqueda sobre la frase que le he preguntado Lo hace muy bien Pero no tiene que ver con lo que le he preguntado Lo que habría que preguntarle sería el tiempo que va a hacer mañana Tiempo para mañana Android te lleva a una selección de páginas que te pueden decir el tiempo Tú pulsas y te abre la página web correspondiente Conclusión Gana el lenguaje natural de Siri Pero como todavía no está en español Pues hasta que no llegue Pues gana Android Así que bueno Los dos son grandes teléfonos que son merecedores de nuestro sello Clipete Así que sois vosotros los que tenéis que decidir cuál de ellos es el ganador No os olvidéis dejar en los comentarios vuestras dudas, vuestras preguntas y todo lo que queráis saber Y por supuesto, si queréis saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget Tenéis que visitarnos en clipset.net La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama Es que hoy tenemos frente a frente ¿Qué es lo que te iba a decir? Es que te iba a decir una frase pero se me olvida ¿Qué es lo que te iba a decir? Gracias.